Polígrafo Tiene vuelta Te he visto en la Gopo, te he visto, te he visto Un saludo para la gente, un saludo en Tarika, el Brico Raffi Torre, el Dany Fuentes y José Remariz Ya... ¡Las paras... ¡Las paras... ¡Cómo significa! ¡Las paras...! Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información 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 www.mesmerism.com No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llorento. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!